Compra y gana en Jean Muebles. Jean Muebles de premia. Al comprar con nuestras facilidades de crédito, participas en nuestras rifas semanales donde puedes ganar artículos para tu hogar. Solo debes estar al día en tus pagos y participas en nuestras rifas semanales. Ven y aprovecha las facilidades de crédito de inmediato, desde un peso de inicial y hasta 18 meses para pagar. Y ganas. Jean Muebles, calle Sánchez, esquina Padre Meriño en el mercado público. Jean Muebles, donde la variedad se mezcla con la elegancia. Algunas restricciones aplican.